Espectacular, algo rico, fácil, porque el lunes está así medio lentito con el tema de la humedad, el clima, la llovizna, entonces no pides ahí también por eso. Entonces vamos a hacer algo espectacular, algo muy rico, que no te lleve mucho tiempo en la cocina. Así que vamos a hacer un saltadito de pastas, Anita, con estos fideos bien coloridos, bien divertidos y aparte muy muy sabrosos. Le vamos a agregar una buena cantidad de hierbas frescas, Michelin, para que sea bien sabroso. Bueno, arrancamos rápidamente. Escuchá la voz de Linda, escuchá la voz de Linda. A ver, cada vez más felita mis amigos. Bueno, rápidamente comenzamos a saltear un poco de los vegetales que tenemos a mano. En este caso un poquitito de cebolla, zanahoria y tomates cherry. Si no tenés tomates cherry, como siempre digo, no te estreses. Cualquier tomate cortado a gajos te va a quedar muy pero muy bien. Mientras esto va cocinándose, va tomando forma, ya le voy a agregar unos daditos de pollo a su vez. Vamos a retirar la parte del lomito, como se suele decir, y unos cortes así medio generosos, medio grande, grande, para nuestra preparación. ¿Ves? Para que vos puedas sentir, masticar esta deliciosa propuesta. Y hablando de propuestas interesantes, Yolanda tiene una nueva novedad. Ah, mirá vos. Una nueva novedad, novita. Una novedad. Para ser presente en nuestra cocina. Sí. Bueno, una vez que tengamos el pollo bien, bien selladito, recién ahí le vamos a agregar la sal. Antes no. Tengo hierba fresca como curatú, que lo voy a agregar acá. Cilantro. Un poquito de curatú, decía antes mi querido amigo Peter Stenger. Curatú. Un poquito de curatú. Muy bien, Yolanda, pero ojalá. Vamos a agregar un poquito de hierba fresca. Tengo acá orégano también que le vamos a agregar. Orégano. Claro, vamos a picarlo ahí. A grosso modo. Usted no haga esto en su casa, señora, porque se puede cortar. No, pero fíjate que yo pongo la mano arriba. Yo igual no. Yolanda es capaz de poner abajo. Ahí está. Cuidado, yo. ¿Qué río está eso? Está muy río. Ahí está. Vamos a picarlo así a grosso modo y vamos a mezclarlo. Y mientras voy picando, ya voy a tirar los tomatitos así enteritos, los tomatitos tipo cherry, para combinar todo ese sabor. Si no tengo cherry, puede ser el otro más cortado. Tom, 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 yo está. La idea es que tenga un buen color, porque como mi pasta, Anita, bien colorida, Michelin, tenemos que hacer algo acorde que acompañe. Claro que sí, Freddy, hablando de pasta, Anita, claro, señora, señor, cuando tiene grana de disfrutar de la auténtica pasta con receta de Tiquintana en Itapamilu, que está de cumpleaños. Muchas felicidades. Qué bueno, qué bueno. Un beso. ¿Orégano? Sí, orégano. Vamos agregando un poquitito de cubitos de zanahoria. Cubito, ¿cómo estará? ¿Estará despierto? Yo creo que sí, ahí está. Ahí está. Hola, Cubito. Firme y atento. Como siempre. Ya, ya, Cubito, ya está. Vamos agregando cubitos de zanahoria, ponemos también lo mismo acá, con una zanahoria grande o dos medianas, ya más que suficiente. Freddy, ¿el medio de la zanahoria se usa? Yo suelo usar, hay gente que le retira porque dice que es amarga. Bueno, a mí usos se da con el pepino, la berenjena, es cuestión de gustos, ¿verdad? Yo, bueno, en una cuestión de padre, familia, que todo quiere aprovechar, yo uso sin ningún problema. Mirá, mirá cómo empieza a tener forma y onda nuestra preparación del día. Más re saludable. Claro, porque sobre el fin de semana te comí, Yolanda, tengo una, una, un, algo que te voy a contar. Pasamos con la vez, tengo que contarte algo. No puedo nomás, sí, pero tengo que contarte algo. Es chifoso. Contar. Un poquitito de uvas pasas. ¿A qué? Y esta combinación va a quedar muy, pero muy buena. Ayer comí tapas. Tapas. Me encanta. Me encanta. Espectacular. Una combinación, ¿me va a enseñar? Sí, te va a encantar. Yo hice pan casero. Con razón no para de llevar. Mirá qué lindo, mirá qué lindo colores, Michelín. Mirá. Espectacular. Mirá, todavía le falta la parte principal. ¿Cuánto tiempo va a estar, Freddy? Enseguida, enseguida, mirá. Sí. Vamos a dejar que el pollo termine de dorarse, así que rápidamente vamos a la receta, Michelín. Sí, con mucho gusto. La receta en pantalla, señor director, de hoy lunes 5 de junio 2017. La delicia de hoy, salteado, Anita, las finas hierbas. Los ingredientes, una pechuga de pollo, 200 gramos de pastas, Anita, 200 gramos de tomates, cherry, dos zanahorias, dos locotes verdes, queso crema, hierbas frescas, sal y pimienta a gusto. Salteado, Anita, las finas hierbas, nuestra receta de hoy. Saludos también a Nene Sánchez, el indio. Exactamente, ¿eh? ¿Dónde, cuándo, cómo? Mirá qué lindo. Bueno, el pollito ya va tomando forma, así que, claro, François, ¿no puedes? No, llevó todo tu queso crema. Me llevó mi... Mostrale. ¿Qué es eso? Seguimos ya, mirá. Mirá, llevó mi ingrediente. Ahí está. Claudia François, por favor, se necesita... Con las manos de la masa. Por favor. Para la última parte de nuestra receta... ¿Lo que quedó, Usa? Ay, que lo de tanto. Te deja un poco, claro. Te deja, sí, te deja un poco. ¿Queso crema o crema de leche? Queso crema. Toma, 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 toma. Mirá qué buen tipo. Ahí está. Con la zanahoria y a vos te gusta. Ahí está. Freddy, riquísimo. No, esto es espectacular. Lo podés comer frío, caliente, ideal para llevar a tu trabajo, a tu oficina. Lo haces un ratito, ¿viste? Lo bueno de estas recetas que son así súper prácticas. Pero de verdad, Freddy, tampoco tiene tantas calorías. No, no tiene muchas calorías. Y la acompañás con una ensaladita verde, buen su efecto. Alguna que otra sopita. De calabaza. De calabaza, de zapallo, de lo que quieras, de lo que tengas a mano. Bueno, esto es nada más dejar cocinar unos 5 a 10 minutitos a fuego bajo para que el queso crema termine de unirse con el resto de los ingredientes. Y ya tenemos la propuesta para vos. Me encanta, Freddy. Riquísimo. Aprobadísimo. Pastas, anitas, para vos. Muy bien. Gracias. De nada. Gracias, Freddy. Ya presentamos al Senador Natural.